Asociaciones medioambientales, expertos consultados por la Comisión y varios países habían criticado ya que la energía nuclear o el gas se incluyeran en la llamada taxonomía verde de la Comisión, que es una guía que establece cuáles son las inversiones, que son sostenibles, tienen por tanto etiqueta verde y contan con ayudas. Pero la Comisión Europea no ha dado su brazo a torcer, porque aunque cree que el gas y la energía nuclear no son energías verdes, es muy importante apostar por ellas ahora como energías puente hacia una transición energética en la que predominen las energías renovables hacia la descarbonización total. Es una decisión polémica que se empezará a aplicar en enero, aunque ahora, en estos próximos cuatro meses, todavía el Parlamento y el Consejo, es decir, los 27, pueden bloquearla, pero necesitan una amplia mayoría. Como decíamos, el proyecto de la Comisión divide a los miembros de la Unión. Cada uno apuesta por sus intereses energéticos. Las dos mayores potencias, Alemania y Francia, defienden proyectos distintos. Alemania, el gas, una vez que ha renunciado al uso de la energía nuclear, lo hará en los próximos años. Y Francia defiende la nuclear, con la que produce el 70% de su energía. Otros países, en el este, por ejemplo Polonia, aplauden el proyecto de la Comisión, defienden esa etiqueta para el gas y para la nuclear. Y otros se oponen en los dos casos. Por ejemplo, como decíamos, el gobierno de España, que apuesta por un modelo basado en las renovables. La etiqueta verde al gas y a la nuclear puede incrementar las inversiones en esos sectores y reducirlas en otros. España considera que la decisión de Bruselas desviaría fondos e inversiones que podrían estar destinados exclusivamente a energías renovables. Estos son mecanismos financieros. Es decir, lo que van a facilitar va a ser que se ponga capital público y, sobre todo, capital privado en una tecnología y no en otra. Las inversiones que deberían, las verdes, que deberían destinarse a las energías limpias, ahora también van a poder destinarse a energías sucias. La industria del gas y de la energía nuclear, en cambio, aplauden que se les coloque la etiqueta verde propuesta por Europa. Pues nos parece muy adecuado que finalmente se haya impuesto el criterio científico y se cuente con la energía nuclear como una fuente de energía imprescindible en la lucha contra el cambio climático. Pero algunos expertos consultados por la propia comisión consideran que ni las centrales de gas ni las nucleares son verdes 100%. En realidad el objetivo de climático y de reducción de emisiones no lo está buscando nadie. El gas sí emite bastante CO2. El problema de la nuclear es el riesgo de accidentes, la gestión de los residuos. Con lo cual la única sospecha que nos queda es que haya un interés de unas empresas que tienen un poder de lobby político dentro de la comisión. No nos queda otra explicación. Aunque la propuesta no está cerrada, faltan aún cuatro meses para la aprobación final.